¿Qué es el desarrollo de la comunidad indígena? La comunidad indígena es la vida y el día en que nosotros dejemos de hablar nuestra lengua materna será el día en que dejemos de existir como pueblo indígena. La comunidad indígena es el desarrollo de la comunidad indígena. La comunidad indígena es el desarrollo de la comunidad indígena.